En el Consejo Popular Carlos Cuello, Caimari, varios comités de defensa de la revolución impulsan el programa Cultiva tu pedacito. Abelino Rodríguez, ejemplo de este movimiento, recibió una regadera que le ayudará en sus faenas agrícolas. Yo me siento orgulloso, ¿entiendes? Por venir todo aquí a ver el sistema de cómo yo trabajo aquí, el sistema que siembro. Bueno, aquí tengo malanga, tengo marteño, tengo boniato, manzano, cebollín y yo siempre hasta lechuga y siempre todo eso. Este patio toda la vida nosotros hemos sembrado. Nosotros teníamos ahí 20 y pico más de café. Los aguacates lo han dado bastante, los fongos, hemos sembrado plátano, hemos tenido lechuga, hortalizas de todo tipo, hemos sembrado siempre aquí. Bueno, nosotros somos una familia corta y siempre lo hemos unido para comer. Digno Campuzano, presidente del CDR2 de la Zona 60, Circunstricción 104, siente orgullo de lo logrado en esta demarcación. Cultiva tu pedacito, un movimiento que ayuda a la economía familiar. Reiniera Oliveira y Cruz Ferrer Sánchez, en directo.